No se ha ido más grande, Cucureya mío, hijo. Cucureya. Pues yo soy Cucureya. Hoy no soy Cucureya. Es que yo no llego ahí, ¿qué hago ahí? Pero el gol, el gol hay que meterlo. Ahora, luego hay que ver detalles de él. Esto de Lías tú tiene loco. ¿Qué control lo hace? ¿Y cómo se la deja Messi luego? ¿Cómo se la deja Messi para que Messi...? ¿Para el gol? No, para el palo. Para el palo, para el palo. Pero el control que hace... Bueno, bueno. El control que la pierna izquierda es descomunal. Mira cómo la baja, cómo levanta la cabeza. El control es con la pierna izquierda, cómo levanta la cabeza, cómo ve a Messi y cómo la pone atrás. Pedri, uno de los reyes magos del Barça. Llegaba con su habitual cara de niño humilde a Samamés. Su primera vez en la catedral. Y rápidamente sintió en sus piernas la importancia que tiene en el equipo. Fue una de sus primeras tomas de contacto. La siguiente sería para ser el más listo de la clase. Porque a este balón aéreo de Messi solo le tenía confianza de John. Y Pedri. Que seguía la jugada de lejos camino a ese hipotético hueco donde podía ponerle al holandés. Y así fue. ¿Y qué hizo Pedri? Marcar de cabeza con su 1'74". Sí, yo creo que nunca había marcado de cabeza en mi vida. Y es que al fútbol no solo se juega con los pies. Y de cabeza. Pedri va servido a todos los niveles. Tiene la cabeza muy bien amoblada para lo joven que es. Muy maduro en su cabeza. El niño canario empataba el partido y dejaba este gesto a la cámara. Que a buen seguro comenzarán a repetir otro tipo de niños. Pero hablando de gestos. Mejor analizar este. Con esta pisadita hacia atrás devolvió Pedri la pared a su socio Leo. Para que este hiciese el segundo. Calidad indiscutible. Pero, ¿cómo lo vio? Pasa Leo por detrás y te habla. Si no te habla yo creo que ni lo veo. Aquí la prueba. ¡Aaah! 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 El canario estaban todas en las que había que estar. Porque no es un tipo de perder tiempo con decisiones arbitrales injustas. Él su tiempo le invierte en estas cositas que parecen tan sencillas. Controles de crack para dormir el balón. Y dársela a su mejor socio. La calidad que tiene es inmensa. Está a un nivel muy grande comprando a los demás. Pero tanto halago no cambiará la hoja de ruta del joven Pedri. Seguir trabajando y mejorando de día a día. Tan tranquilo. Después de escapar de los leones. Y poner patas arriba a la catedral en su debut en San Mamés. ¡Cucurela! ¡Cucurela mío! ¡Cucurela! ¡Qué cosa más grande hijo! La que le he metido ayer. Con los pelos y las cosas de... ¡Cucurela mío hijo! ¡Todos somos Cucurela! ¡Suscríbete al canal!